Oigan, ¿cómo están? ¿Cómo los ha tratado su semana? Yo les voy a hacer como un resumen de lo que pasaba en estos días porque sí han pasado varias cosas importantes Pues espero que disfruten este video y que, pues nada, me sigan acompañando en esta aventura Bueno, primero nos fuimos el fin de semana y unos días más a visitar a la mamá de... Ella vivía en las ofertas de Bogotá, entonces fue como también una escapadita a la naturaleza, desconectarme Y creo que también fue muy necesario porque, oigan, estoy muy nerviosa Hoy me estoy sintiendo muy mal, como de salud Nunca me había pasado, pero yo creo que es porque de verdad es algo que me tiene muy ansiosa, muy emocionada Como que estoy muy nerviosa, o sea, literal, tengo náuseas, tengo dolor de cabeza, migraña, dolor de estómago Y bueno, en todos esos días, ¿qué ha pasado? Realmente empezamos toda esta búsqueda de quién va a ser esa modelo para uno de los videos de las canciones Oigan, en este momento estamos en la búsqueda de la modelo de uno de los videos Y es muy raro porque yo nunca he hecho esto, no sé cómo elige a alguien, o sea, qué difícil Y fue raro porque eso era algo que yo nunca había hecho Y después de ver a muchas chicas y después de, no sé, como no entender bien cómo uno elegía a alguien Decidí hacerlo muy afín a mí, no sé, como una persona que me hiciera sentir como tranquila Y que tuviera experiencia y, pues, la experiencia que yo no tengo porque nunca he hecho eso Les tengo una muy buena noticia y es que ya hay modelo para el video Qué nervios Y, pues, sí, como que elegimos a una actriz, una persona que ya ha hecho eso antes Y creo que me va a dar mucha confianza eso También, uno de esos días tuvimos una reunión como logística con todo mi management y el equipo O, bueno, una parte del equipo Diciendo un poco cómo va a ser, cómo se va a estructurar esos días de grabación Pero también me tranquiliza que Oigan, yo no les he contado ahora, es muy importante Mi hermana va a estar dentro del proyecto Y eso me tranquiliza mucho Que ella esté ahí al lado mío Y también va a ser parte de este sueño Me hace tan feliz O sea, literal, es como, o sea, es mi sueño Y fuera de eso ella también va a estar como haciendo que eso pueda hacerse realidad Pasaron esos días, fuera de que la pasamos delicioso Fuera de que tomé mucho solecito porque Bogotá está muy frío Llegué recargada con toda la energía Y ya, ese mismo día, en la tarde-noche tuvimos una reunión con mi hermana Y con Zárate Que ellas dos digamos que se van a encargar de todo lo que tenga que ver con los videos Como una propuesta de más o menos que se imaginan Pero vale cuando puedes tú hacer prueba de vestuario Ojalá el 20 ya quedara como eso, medio resuelto Por si, no sé, tienen que arreglar la ropa Definitivamente no gustó Y ya empezamos fue a mirar un poco sobre qué tipo de cosas me voy a poner O como los outfits, el make-up y como el peinado Lo que sea que quiero llevar puesto Bueno, les voy a mostrar un poco de lo que hablamos en la reunión Así que ven, mi amor, acércate a mí Bueno, esta es la diapositiva que nos han enviado Mírenme qué guapa Y es para ver todo el styling Entonces, como los outfits O un poco el estilo que va a salir en cada video Este video La idea es que sea un outfit como mucho más casual Como que se vea más cotidiano Y algo que sí me dijeron Es que yo tengo que recrear alguno de estos looks Con ropa de mi closet Entonces yo creo que voy a elegir este Que es como lo que más tengo Que es como vintage No sé, me encanta Este otro se me hace muy cool Y también va muy con el vibe del video Y este otro también me fascina Porque siento que tiene colores muy chéveres No sé, me gusta mucho que tenga cosas escritas en la mallita También cuadramos en la reunión Que este viernes O sea, pasado mañana Vamos a hacer la prueba de precisamente esto que están viendo Entonces estoy muy nerviosa Ya les quiero mostrar También después de la reunión Hablamos un poco de como Pues nos imaginábamos El pelo, los peinados, el maquillaje Y también les voy a decir un poco como qué quiero Y qué ideas mandamos Me gusta mucho que tenga como esos detallitos en tela Quiero looks como súper naturales Pero igual que tengan como Algo muy chiquito de color Entonces me gustó mucho esa sombra verde Amo esto Amo mucho que tenga Como que el pelo sea así como despeinado Y tenga trenzas también Y ya Estoy emocionadísima Y bueno, ya llegamos al día de hoy Hoy tuve una reunión Que me reuní con un chico del equipo El Project Manager Y fue un espacio como muy orgánico Y muy chévere Donde pude hablar mucho más Como sobre el proyecto a futuro Y más o menos yo como quiero que Ojalá se desenlace todos los videos que tengo Como que fue muy bonito Y fue muy chévere Me sentí muy en confianza Y siento que todo está siendo muy orgánico Y como que no está siendo así Sino me siento como en un lugar muy seguro Y ya he sufrido todo por hoy Espero que les haya gustado este breve resumen De lo que pasó esta semana Buenas a las noches Buenos días Buenos días Hoy es Hoy es No sé qué yo soy Mañana ya es el día Mañana empieza la que Yo vine Que fue el día de hoy Estuve muy aus chilena Y me estoy poniendo así muy maluca les voy a mostrar todo lo que va a pasar. Menos mal, mi amor me ama, sí, ay, cómo así, la verdad, no sé qué va a pasar, tenemos unas osis con mi abuela, entonces, sí, estoy feliz, pero estoy descompensada, me siento enfermo, estoy muy nerviosa, ay, no, ay, no, ay, no, oigan, qué les pasa, mañana no es el día, es pasado mañana, falta un día más, no, quería ya que fuera mañana, es que yo ya tengo nervios como si fuera mañana, es que tú has confundido toda la semana, que es mañana, es verdad, oigan, es que voy a cumplir mis sueños, que no se lo puedo creer, porque siempre he dicho como, debe ser muy divertido grabar los videos de las canciones, y me me digan, haz esto, haz lo otro, esto se ve bonito, esto se ve feo, esto se ve bonito, en verdad no sé cómo es eso, no sé por qué no imaginaba como este momento, así se ve muy dramático, pero es que por mí no importa, no sé por qué no imaginaba como más, como acompañada, y está bien, o sea, no tienen que entender, o sea, está bien, pero también estoy bien con, como está, está siendo, como estoy bien con las personas que están siendo parte igual de esto, me están acompañando, igual, es mi núcleo, sabes, eres tú, mi hermana y mi papá, y ya, y el único que igual necesitas, vamos, necesito salir de aquí, vamos entonces, necesito salir de la cueva, vamos pues. ¡Gracias! Hoy, hoy es el día, ya llegó el Habán, y ahí están ellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!